Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Estamos con Pablo Estamos con Kirsa Hola Hola, Patín, hola Hoy lo he dicho Y hoy vamos a comprar el Elite de Mira Vamos a jugar con el Elite de Mira, compañeros Vamos también a probarlo Aunque también te digo una cosa Que es que el personaje ya tenía algo interesante Que en este caso era esta skin de Halloween del año pasado Pero bueno, vamos a comprar el Elite Son 1620 créditos R6 Ahora que está bastante guay, la verdad Y mola que te cagas, la verdad Está bastante chulo Pero bueno, igual me esperaba otra cosa Obviamente, sí Pero bueno, es que, no sé No puedo llevar a gusto de todos Vale, vamos a comprarlo con los créditos Confirmamos Ni a gusto de nadie Exacto Pase de batalla Exacto, pase de batalla no está, se acabó Vale, vamos a ver A ver, lo he puesto, el uniforme lo he puesto Asesor de cabeza también está puesto El Ikepimiento vamos a ponerle Coño, ya que no lo dan Vamos a poner también esto Este, inspiración A ver cómo es Pues voy a castaña, ¿no? Pero bueno, no sé Siempre que ponen los bundles Los Elites y tal Los... Como que las skin de armas Son muy feas, tío Como se miran tanto en una cosa Que al final en la otra No hacen un cagado Vale, vamos a ver también El amuletito ¿Dónde estás, amuletito? ¿Dónde estás? Vale, esto está abajo del todo Así que vamos a buscarlo primero por aquí Está justo Es como cuando entregas un trabajo de clase Y te pones a hacerlo domingo por la noche Sí, exacto Pues uso las skin de armas Sí, la verdad que sí Vale, ya se lo hemos puesto también Vale, bueno, de hecho Vamos a ir directamente a partida Estamos los tres metidos Ahí estamos Y en fin, chavales ¿Qué os ha parecido? Uy, que sí, me parece muy bien esto ¿Qué os ha parecido, en este caso El inicio De la nueva temporada De Emberrise? ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Me han comunicado que tanto en consola Es decir, tanto en PS4 como en Xbox Ha habido problemas Vale, Xbox Ya no solo a nivel de que no le iban los servidores A nivel de que te echaba A nivel de que los ataques D2 todavía estaban Es decir, que la gente te echaba de las partidas Pero bueno Vamos a ir a Cajax Y perdonadme la voz Pero es que estoy Vamos, he hecho unas Creo que ha sido cinco horas de directo También he estado grabando esta mañana Y allí y tal Tengo la voz con la asiento Madre mía ¿Cómo estoy? Voy a poner esto para aquí Vale, mire que bonito Ole, que bonito Te voy a decir una cosa Como se ve en la plantilla Esta, la banderita Está aquí A como se ve Por ejemplo En el juego No se parece en nada Vale Vale Voy a ponerlo Justo aquí Vamos a poner esta, mira aquí Madre mía Como tengo la garganta, tú Bueno, paulete Kirsa, ¿qué me contáis? Así no tengo que yo Calar tanto Pues yo te cuento Que me parece Un poco lenta la temporada O sea Me parece más de lo mismo Creo que Teníamos el hype muy alto Y muy Con muchísimas expectativas Por el tema Sí Demasiada Personajes Como que se le habían Currado mucho Lo que es la campaña Demasiada Demasiado hype Para lo que ha sido Sí, perdón Sí Se han currado mucho La campaña De enseñar La temporada Y luego la temporada En sí Ha sido otra vez Más de lo mismo O sea Lo único que han Me ha sido Que el mapa de canal Ahora Todos estamos Ultra confundidos Hasta que pase un tiempo Sí Y ya Vale Voy a salir un poco A romear No carguéis a mucho Ya sabéis que tengo que dar primero Esto es como No sé Es como el niño que os pegaba En el colegio del chico Vale Aquí tenéis mucho cuidado Vale Papá Ven al baño Lo siento Pensaba que era un enemigo Sí, eso Se rió Tome Pensaba que eras malo No vale, vale Si es uno de vida Me lo curo Cuida, qué bueno soy He gastado 40 balas a uno Vale Revívalo Revívalo ¡A escopeta! Toma 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 Reanimado Bueno, la verdad es que es un gustazo Eso de decirle No matéis Solo mato yo En un momento Me refiero con el ejemplo Al niño de este abusón Que decía Yo quiero, yo quiero Tapa a mí O como el amado Cuando atracaron El contenedor este De los mariscos Decía Uy, hay cigala La cigala es para mí Uy, sardina Sardina también para mí Pues igual Perdón, no lo he dicho Pero bueno Habréis visto, ¿vale? Pues justo está hablando De fondo, Kirsa Tenemos por aquí Es una regla Una regleta Que supongo que está en pulgadas ¿Vale? Porque esto no coincide Con centímetros, la verdad Así que igual puede Que sea en pulgadas ¿En serio? No lo sé Es que no sé si son centímetros La verdad No deberían ser pulgadas Ya No sé Porque la unidad de medida Española es en centímetros Pero es que esto Me parece muy Si lleva una boina De la guerra civil No va a contar en pulgadas No lo sé Igual es O sea, igual son centímetros Pero no lo sé Una cosa Un poco más Y te pones los números Más grandes Que parece mi casa Aparte las esquinas Están chulas Están guapas Te cagas Toma, picao A mí me gusta El elite de vida Toma No, no, sí De verdad Está muy chulo Pero Es como el smoke El elite de smoke También me gusta ahora Era el que esperaba No, no era La verdad es que el mapa este Me mola mucho Me parece muy guapo Toma Ese wallbancito ahí a tope Toma Por esto gente Mañana seguramente os traiga Un vídeo Con todos los nuevos skins Y el elite es que Bueno, el elite, no, perdón Con todos los skins estos De proliga, vale Que lo digo Me parece una auténtica No estafa Vale, porque esto no es una estafa Me parece muy caro, tío Aparcado Vale, ¿cuántas ambas son? Son cuatro Por cierto Ahora va a venir un bomber O ya hay bomber aquí En este modo No No lo sé Porque en caza el terrorista En plan, en cazarlos a ellos Sí que ya no hay Pero, ¿y en este? ¿Qué pasa? Ah, sí Aquí siempre tienes algo más En vez de tener Creo que son Tres hipodérmicas Creo que tienes cinco O que así No sé Ah, siempre he visto el elite La verdad es que está muy chulo Lo he dicho O sea, cuando se leí tal ¿Qué pasa? Porque me está tirando minas a la cara Y yo le estoy curando, ¿sabes? Vaya por Dios Lo he dicho Cuando se leí el elite La verdad es que me No sé Fui bastante receloso En ese sentido No me gustaba Era como muy Tío, ¿qué cojones es esto? O sea, en plan What the fuck Con su cañoncito El cañón que tiene O sale en esa imagen ¿Vale? Es el que tiene Es el que tiene El mapa de fortaleza En la zona de cañón ¿Sabes? ¡Eh! Me están disparando ¡Hostia! He blindado esto tú Está bien Esto no sé si estaba así Siempre Nunca me he fijado Toma 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 Oh my god Esto tiene que ir Lo pares Esto matamos así Pumba Ah, no lo he matado Aparello Toma Toma Compañero A batir Vale Perdón Pablo ¿Cuál es tu top 3 De élites que han sacado En esta Bueno, en este juego Top 3 élites Vale, te voy a decir Sledge Para mí Primero Me encantan los detalles Que tiene Ese élite El El segundo Valkiria Me gusta Mira, en cambio De animación esta Y el tercero No sé Vale, primero Sledge Segundo Valkiria Y tercero, perdón No sé, tío Iku No sé Hay buenos, ¿verdad? Pulse, pulse Te iría a pulse Hay élites muy buenos ¿Y tus top 3, Kirshan? De élites Sí Le gusta muchísimo El de Lesion Por la animación final Y fíjate que a la gente No le gusta Pero a mí todo ese rollo De ciencia ficción Me flipa ¿Y por qué no habla Porque habla tan bajito Habla más alto, hombre? Vale, perdón Que ese rollo De ciencia ficción Me flipa Con energía ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, top 1 Lesion Top 2 Joder, pues ahí Yo qué sé El de Iku Valkiria Bandit Thatcher Sledge Bleach Smoke Es que no me llama la atención Ninguno O sea, el de Frost El de Frost es muy bonito Sería top 2 Sí El de Frost es muy bonito Y top 3 Por cambio de personaje total Glass Me flipa El de Glass también está bastante guay Así en plan Porque lo ponen como Un lobo de las nieves ¿Sabes? En plan de estos típicos Con los abrigos enormes Sí, la verdad es que sí Que hacen ahí montañismo Tío, que le pasa a gente Que no viene, tío Ala What the fuck Das lagazo, bro Los buenos montañeros, ¿sabes? Oh my god Oh my god Ay, he dicho aquí Ese cable alto Porque llevamos todo el día Hablando en un plan normal Y ahora que me pongo a grabar Se pone a hablar abajo, ¿sabes? No te he oído por el Discord No sé qué has dicho Si te han metido conmigo No, no, no Ay, que no Me dispara Vaya Que no, que yo también He tenido mi día, ¿eh? Y estoy calesada Aquí tengo poca vida Vale, pues yo creo que ya, ¿no? A ver, ya creo que he emocionado Mi gente A ver qué os parece esto, ¿vale? A ver qué os parece a vosotros Primero lo vemos Y luego opinamos A ver qué tal A ver, a ver A pa, a pa, a pa, a pa, a pa Bonita Una click Una click preciosa, la verdad 10, 10, 10 ¡Ay, en su cañón! A ver La uva activa en tu Ah, sí, ya lo vimos, coño ¿Te puedo dar mi opinión? Sí, hombre, claro Si no estarías aquí Estaría ¿Family friendly? Sí Un poco castaña ¿Cuál es tu opinión? Que es una basura Sí, no me gusta La librería La verdad es que Mira, te doy una cosa Bueno, a ver, Kirsa ¿Tu opinión? Lamentable ¿Lamentable? ¿Qué me diríamos por aquí? Pero a un nivel exagerado A mí me gusta También te doy una cosa Hay cierta Si os habéis fijado La música, no sé Me hubiera parecido mejor Un paso doble Yo qué sé Estamos aquí con esto de España Un paso doble Una xericota No sé, tío Parecen las típicas trompetas De cuando aparece un rey De tu estilo militar Me parece súper Antiguo No sé Tened en cuenta que esto es de hace Según parece de la guerra civil ¿Vale? Eso sí, no se sabe si era republicana O franquista No se sabe ¿Vale? Pero pulgadas No sé Es que no sé si son pulgadas Me parecen números demasiado grandes No me resulta eso Parecido un centímetro Sinceramente Pero fuera de cachondeo No sé No me parece A mí no A ver, me gusta Sí Pero también te doy una cosa Hay algo que me gustaría saber Es En el sonido que suena de fondo Se escuchan voces en español de fondo Me gustaría saber Qué es lo que dicen ¿Sabes? Porque no se aprecia muy bien Porque hay mucho sonido de fondo Mucho ruido Mucho Se aprecia porque están pegando voces Entonces tienen que ser españoles Sí, sí, no, no Y que se escucha que son españoles Porque he visto un par de notas en español ¿No lo sabe? Bueno, fíjate, chavales Un placer Este pireito En fin Un placer Pablete Un placer Clirsa ¿Clirsa? Clirsa Es que he dicho un placer Un placer Un placer, compañeros Ni nada Un placer Un buen saludo A ver si llegamos a esos 2.500 likes Y como siempre digo ¿Cuál creéis que va a ser el siguiente elite? Desde ya Aquí en los comentarios Obviamente en la encuesta que he dejado al principio ¿Cuál creéis que va a ser? Tachanka ¿Tachanka? ¿Tú cuál crees que será, compañera? Ojalá Docaevi Docaevi dice ella Yo digo que Yo creo que va a ser Back Yo creo que va a ser Back Y sí, el siguiente va a ser Ayla Pero porque ya lo sabemos ¿Cuál será el siguiente? Un placer Le damos en los comentarios Adiós Bye Di algo hostia, Pablo Me cago en la hostia Quizá vos te sandes, tío Adiós, mi gente Os quiero Tiens certified Subtítulos Subtítulos Gracias por ver el video.